¡Aquí está! Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguo beso en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Yo quiero por los dos mi copalza para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca con fuego su respiración. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven Bremen! Y sentirte que no puedo nada más vivir! Desde mi triste soledad, me recaen las rosas muertas de mi juventud. Tú Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para amarlas de una vez Yo quiero embarrasar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Un fuego Su respiración Esa angustia Le sentí abandonar Y pensar que otra sola Pronto, pronto Le habrá la de amor Mi hermano Que yo no quiero relajarte Ni pedirle Ni llorarle Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Más vivir Desde mi triste soledad Me caer Me caer las rosas muertas Del hijo Y llorarle Me caer las rosas muertas Número Chile Ni llorarle No me caer las rosas muertas Y ni llorarle Ni llorarle ¡Gracias! ¡Gracias!